hola gente del youtube cómo están espero que bien he descargado un mod aquí en minecraft de bueno hoy es un addon o mod no sé de ropas o skin así que supongo que debe estar activado esto funciona el creador efectivo así que vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal a ver si vale la pena ya gente estamos en el modo creativo vamos a ver aquí en acá acá vamos a ver si están las skin como decía él el mod a ver ropa oh my god oh my god gente chaleco militar bien todo lo que tenemos para poder vestirnos a ver ahí está chaleco militar casco militar ya estamos casi todo militar y las botas de militar bueno gente que ya son unos militares ya ahora quiero ver que está porque no me deja bueno habrá que sacarlo de aquí las cosas vamos con este vamos a ponernos aquí un casco de ninja y unos zapatitos de neón bueno gente no va a alargar tanto este vídeo porque no es necesario si ya están todas las cosas y ustedes pueden revisarla así que como ven aquí todo eso de casco aquí tienen harta ropita bueno los pantalones y los zapatos gente no hay nada más así que voy a dejar el vídeo hasta aquí si les gusta lo pueden descargar lo dejaré en la descripción del vídeo así que es bien sencillo y rápido así que nos vemos en la próxima gente good bye y y y y y y